La niña no le tiene su sol Es la que me peina, es la que me engaña Es la que me soba la chaqueta Es la que me baña, es la que me quiere Es la mejor madre, la que me pelea La que me regaña La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol Johnson, a Miami La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol Por la que en trabajo es la única propia Por la que me muero, costa buena Es la que me compra, es la que me cela Es la que me emboba Es la consentida, la mejor de todas La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol La niña Nori, la niña Nori, la niña Nori, la niña Nori La niña Nori